Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero, compañera Dera. Aquí estoy para hacerte, para traerte otro instrumento, otro tip que vas a poder usar toda tu vida, como te digo siempre, porque la bioenergía es para toda la vida, ¿sí? Vas a recordar esto. Estamos en época de pandemia, entonces ahora más que nunca podés probar, ¿sí? Podés probar de utilizar tu propia bioenergía para encontrar calma, para encontrar tu propia salud usando, obviamente, lo que ya traes de nacimiento que es tu energía vital, ¿sí? En este caso, ¿te pasa que tenés pensamientos caóticos recurrentes? ¿Pensás en algo que puede salir mal? ¿Y cómo está el mundo? ¿Y qué pasa afuera? ¿Y uno tras otro? ¿Uno tras otro? Bien, cuando te suceda eso, ¿sí? Vas a decir en voz alta o con tu mente, pensando que le estás dando un comando, una orden a tu cuerpo, vas a decir, ¿sí? Ordeno la impactación de imanes virtuales, ¿sí? Con la fuerza necesaria del par, ahí. Núcleo accumbens, núcleo accumbens, ¿sí? Que es acá, como ves en la imagen, ahí. Norte a la derecha, sur a la izquierda. El tiempo necesario hasta que tenga claridad mental o paz mental, ¿sí? Te lo repito nuevamente. Tenés que decir que ordenás la impactación de este par, norte a la derecha, sur a la izquierda, hasta que tengas paz mental. Ahora, simplemente, si podés cerrar los ojos un ratito, para que vos notes la diferencia. Algún día vas a entender por qué, qué hay detrás de todo esto. Estos pares, ¿sí? Son pares biomagnéticos del par biomagnético del biomagnetismo médico. Acordate de este par y otra cosa más, ¿sí? Si te gustan este tipo de programas donde te doy tips para usar de bioenergía, para diferentes cuestiones, escríbeme abajo del video para qué estás necesitando un tip, ¿sí? Para qué estás necesitando un par. Y yo, con mucho gusto, en la próxima te grabo un video, ¿sí? Bueno, nos encontramos en una próxima edición. Acordate de suscribirte y recomendar mi canal. Nos vemos. Chau, chau.